El Museo del Prado abrirá gratis la noche del primer sábado de cada mes. Este sábado 4 de marzo, el Museo del Prado dará comienzo con su primera entrega a su nueva iniciativa, el Prado de Noche. A partir de las 8 y media se podrá acceder a la Pinacoteca en una sesión especial que se extenderá hasta las 11 y media. Durante tres horas se podrá disfrutar de esta experiencia de forma gratuita, en la que se abrirán al público diversos espacios expositivos el primer sábado de cada mes. Una iniciativa que empieza este mes de marzo y que tendrá lugar hasta el mes de agosto. No es la primera vez que la Pinacoteca abre sus puertas en horario nocturno. De hecho, una vez al año ofrece esta experiencia durante la noche de los museos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!